6 en punto de la tarde, es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se registra en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a esta hora quienes se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación, conozcamos nuestros titulares. Sin servicio de aire acondicionado se encuentran las instalaciones administrativas de Café Salud EPS en Barranca Bermeja. Bajo el inclemente clima que caracteriza al puerto petrolero atienden a cientos de usuarios que a diario se acercan a realizar sus trámites. Y en otras noticias les tendremos detalles acerca del reporte entregado por directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio en las últimas horas y que advierte alarmante cifra de casos de abuso sexual. Aseguran que se tratarían de transportadores informales que llevan a sus víctimas hasta el sector conocido como Las Parrillas. Estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Se cumplirá en el Centro Comercial San Silvestre. 679 certificados de territorialidad fueron rechazados en el primer trimestre del año. Especialistas cuestionan esta iniciativa. Hablan de beneficios y limitaciones de la aplicación de este proceso en la ciudad. En los deportes, todas las disciplinas deportivas tendrán su espacio en la celebración del aniversario 94 de Barranca Bermeja. Las actividades inician este jueves. Real Sociedad se coronó campeón del torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras. Ya se dio inicio al segundo torneo municipal 2016. Y en la mira, el Centro Comercial San Silvestre celebró el preaniversario de Barranca Bermeja con agrupaciones musicales y de teatro. Barranca Bermeja entre juegos, dulces y fandangos fue una alianza entre la academia y la empresa privada. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio revelaron hoy el incremento de abusos sexuales. Según esta entidad, los autores del delito serían transportadores informales de este municipio, quienes llevan a sus víctimas al sitio conocido como Las Parrillas. Una grave revelación hizo este martes el subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Marlon Zapata. Se trata del número de abusos sexuales cuyos presuntos responsables serían transportadores informales. Efectivamente hemos observado en las últimas semanas, se han incrementado que acuden muchísimas usuarias que han manifestado ser abusadas sexualmente. Nosotros al interrogarles a ellas, informan que han sido por casos de motopiratas. El profesional de la medicina indicó enlace noticias que en los últimos días van cinco casos comprobados en este centro asistencial. Ellas manifiestan que al acudir al uso de los motopiratas, las llevan generalmente al sector conocido como Las Parrillas, se acometen este tipo de abuso sexual. Llevamos en las últimas semanas cinco casos de usuarias. Al sitio conocido como Las Parrillas, son llevadas las víctimas para ser abusadas. Desde el pasado viernes dejó de funcionar el sistema de aire acondicionado de la sede administrativa de la EPS Café Salud. En medio de las altas temperaturas se atienden a los usuarios de esta empresa prestadora. Ante las quejas de usuarios de la EPS Café Salud, Antigua Salucot por las deficiencias en la atención en su sede administrativa del barrio Recreo. Un enlace noticias llegó hasta sus oficinas y pudo comprobar que desde el pasado viernes el sistema de aire acondicionado no funciona. Es que hace como aproximadamente cinco días, las oficinas de Café Salud están sin aire acondicionado y eso se amontona, se aglomera mucha gente y la gente está inconforme por esa cuestión. En Barranca Bermeja siempre se maneja una calor exuberante, entonces necesitamos que nos colaboren con esa cuestión del aire. En medio de altas temperaturas, usuarios empleados de esta EPS padecen la inclemencia del clima a la que se añade la falta de algunos servicios. Pues nosotros como usuarios pegamos el brinco, pero realmente lo que tiene que manejar eso de cuestión es la gente, la parte interna, la administrativa. Entonces también hay problemas en cuanto a las drogas, uno va a la farmacia y nunca la droguería, nunca nos surte, la farmacia nunca nos surte de la droga que necesitamos. A veces tenemos que esperar dos y tres semanas, a veces vamos de nuevamente y nada, que no ha llegado, que tal, entonces... A pesar de estas condiciones nada saludables, no hay autoridad que intervenga y regule el funcionamiento de esta EPS. Seis mesas de trabajo se conformaron en el corregimiento del centro para garantizar desarrollo y oportunidades de trabajo para los habitantes de esta zona rural. Luego de problemáticas y desmanes en esta jurisdicción por la no contratación de mano de obra local, hoy se instalaron seis mesas de trabajo para establecer acuerdos que garanticen empleo a habitantes de este corregimiento. A ver, yo tengo 68 años de vivir en el corregimiento del centro, por primera vez felicito al doctor Darío Echeverry porque es el primer alcalde de Barranca Bermeja que se compromete con las comunidades del corregimiento del centro ante una problemática que hoy estamos viviendo con el proyecto La Sira Infanta Ecopetrol Oceandino. Representantes de la comunidad de Ecopetrol y Administración Municipal encabezada por el alcalde Darío Echeverry, quien será el único garante de las mesas de trabajo, forman parte de este proceso que permitirá la salida a las situaciones económicas y laborales que afectan a la población de esta zona rural. Esta es nuestra tercera reunión, ya iniciamos las mesas, como dijo hoy nuestro padre, que esperamos que Todo Poderoso nos dé a todos, a la comunidad del centro, al proyecto, a la administración, esa sabiduría para que este nuevo proceso salga adelante. Tenemos una oportunidad muy linda, histórica, es poder hacer una hoja de ruta que sea de manera consensuada, que nos permita unirnos, que nos genere convivencia. Además, integrantes de Ecopetrol y del proyecto La Sira Infanta se comprometieron con las comunidades para brindar mejores opciones de empleo. Las expectativas que nosotros tenemos es que, bajo la orientación y el liderazgo de la administración municipal, salgan unas propuestas de construcción a largo plazo para el corregimiento del centro, donde nosotros, como proyecto de La Sira Infanta, vamos a unar esfuerzos para que en realidad exista un mejor mañana para la comunidad, para el municipio y para el proyecto. El próximo lunes 25 de abril se analizará la información y el avance de este proceso, conformado hoy en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Mañana la electrificadora de Santander realizará seminario para socializar con gremios de la ciudad, cómo se calculan las tarifas de energía. La jornada se cumplirá en el Centro Comercial San Silvestre. Diferentes instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio, líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal y Consejo Municipal fueron invitados a la capacitación que busca, además, despejar dudas de la comunidad sobre las tarifas de energía eléctrica en Barranca Bermeja. Por eso mañana también quiero informarles, tenemos un seminario sobre tarifas que pues invitamos a los del kilovatio más caro, que digamos se hacen llamar, para que estén ahí y podamos, digamos, atenderles sus requerimientos y saber cuáles son esas necesidades o esas inquietudes de las cuales esa, según ellos nosotros no le hemos dado respuesta. El seminario que estaba preparado para el mes de mayo se adelantó debido a las quejas de usuarios por el alto costo del servicio que se presta en la ciudad, así lo aseguró la jefe del área comercial de la ESA, ingeniera Lucero Pineda. Que participen activamente, que nos digan cuáles son las inquietudes, cuáles trataremos de alguna manera darles la mejor explicación posible, como esa tenemos todos los canales dispuestos, la página web, la línea 018000, nuestras oficinas de atención y poder llegar a un entendimiento general y básico de cómo esa calcula la tarifa y cómo es su aplicación. La jornada se desarrollará a las 4 de la tarde en el Auditorio del Centro Comercial San Silvestre. La comunicadora social Udari Inés ha pedido protección a la Defensoría Regional del Pueblo Magdalena Medio porque considera que la Unión Sindical Obrera Uso la amenazó con el comunicado en el que se manifiesta que buscan deslegitimar la agremiación sindical. El presidente del sindicato se pronunció. Ante la Defensoría Regional del Pueblo Magdalena Medio acudió este martes la comunicadora social y periodista Udari Inés Mora al considerar que ha sido amenazada por la Unión Sindical Obrera Uso con su comunicado. La Defensoría Angelica María Gaona ha atendido personalmente la diligencia. Bueno, queremos informarle a toda la comunidad que la Defensoría del Pueblo respalda a la comunicadora social. En este entendido vamos a hacerle seguimiento de manera permanente al caso y referente a lo que atañe al comunicado de la Unión Sindical Obrera se le va a recepcionar una queja, se le va a dar traslado a las autoridades competentes y como lo dije anteriormente se le va a hacer seguimiento a la misma. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera Uso ha atendido a la prensa local y se ha referido al caso de la periodista Luzdari Inés. La nota periodística que emite Noticias Uno el día sábado es una nota periodística que busca deslegitimar al abuso así lo hemos manifestado en una nota, en un comunicado de prensa que saca el sindicato por las siguientes razones, hombre. Luzdari y la nota periodística hacen referencia a que el abuso deslaboralizó su relación. Lo primero que quiero aclarar como presidente de este sindicato es que nunca hemos tenido un vínculo laboral con la periodista Luzdari Inés. De igual manera se solicitará a la autoridad competente, a la Policía Nacional el seguimiento a esto y ellos determinarán si se considera o no una amenaza. De todas formas se le va a dar traslado a todas las autoridades incluida la UNP para que se estudie el escenario de riesgo en que está la comunicadora social en estos momentos. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde ustedes pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo o buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Del 21 al 26 de abril, Barranca Bermeja está de aniversario y 94 años de vida municipal. Yo creo en lo nuestro. Artistas locales, fiestas tradicionales, deporte y recreación para grandes y chicos. Porque en Barranca Bermeja, sí es posible. Invita alcalde Darío Echeverry Serrano y la gestora social Mariluz Núñez Herrera. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión. Más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. La eternidad surf and call. Contamos con sucursales propias en todo el Magdalena Medio y cobertura nacional. Ahora con sede propia en Barranca Bermeja. Instalaciones modernas. Pregunta por nuestros planes de protección exequiales para empresas. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM Unioriente invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos. Unioriente. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles. Y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Papá, pásame el balón. Papá, no pasen. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Por favor, ya te te disto la muñeca. Hola, bebé, hola, bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ahora sigamos a jugar. Mi amor. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? ¿Dónde está el bebé? Gracias por continuar con nosotros. Se llevó a cabo la socialización del proyecto Vial Ruta del Cacao, al cual asistieron dirigentes gremiales y concejales de Barranca o Bermeja. Autoridades municipales solicitan a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que se ha tenido en cuenta el trayecto de doble calzada entre el sector de la Virgen y el Retén. La de destacar y la más importante es cómo no se incluye la doble calzada de la Virgen hacia el Retén y hacia el As de Copas, que es el sector que, a pesar de que hoy está dentro de la parte urbana, siempre ha sido un tramo del orden nacional. Esa es una preocupación que nuestro gobernador también ya se le había manifestado a la ANI con respecto a que ese sector necesariamente debe llegar también en doble calzada. Y ahí compartimos igualmente con el señor alcalde de Barranca o Bermeja esa inquietud. Y vamos a seguir luchando desde el gobierno departamental para que finalmente esto pueda ser incluido. Las normas dicen que las concesiones no se pueden modificar dentro de los tres primeros años, pero también entendemos que no se necesitaría que se modifiquen los tres primeros años, sino que se necesita es el compromiso de que a Barranca o a Bermeja se llegue con doble calzada. Un desplazado de la zona rural de Yondó reclama del gobierno nacional le reactive el subsidio que no recibe desde hace un año. El afectado padece además una grave enfermedad. La fortuna no es la aliada de Pedro, el desplazado de la vereda San Luis del vecino municipio de Yondó vivía de un subsidio del gobierno nacional que le fue retirado el año pasado. Tenía primero que todo una ayuda de 915 mil pesos y esa ayuda me la quitaron y ya después empecé a recibir 270 mil pesos y llegó el caso que también me quitaron esos 270 mil pesos y ahorita mismo no estoy recibiendo nada. Día de por medio debe recibir tratamiento de diálisis que se le brinda entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Un infarto lo sorprendió el pasado fin de semana luego de recibir el tratamiento. Estoy enfermo hace un año, tres meses, estoy enfermo. Me hacen diálisis. Yo la verdad no sé qué hacer porque no me he puesto a tirar de cabeza y a pensar qué hago porque no tengo de adónde. Pedro solo le pide al gobierno nacional que le reactive su subsidio. En delicado estado de salud se encuentra el músico Oscar Villanuevo, más conocido como Matamba. Requiere traslado a la ciudad de Bucaramanga. Nuestro director de noticias, Pedro Soberiche, se encuentra en el hospital regional con músicos de la ciudad de Bucaramanga. Con un saludo a mis compañeros en estudios y a la madre de la audiencia de Enlace Noticias. A esta hora en el hospital regional del Maldanar de Medio se encuentra Oscar Emilio Villanueva, ha sufrido un accidente de tránsito el fin de semana, lo han traído aquí. El esconguero se conoce como Matamba. Sus compañeros músicos se encuentran buscando la posibilidad de llevarla a la ciudad de Bucaramanga para la atención médica especializada. Por eso hablamos con Antonio Torres, uno de sus amigos. ¿Cómo es la situación en este momento de Matamba? Bueno, la verdad, pues el compañero, a pesar de que está en un estado, digamos, bien, él habla, él está bien, pero estamos bastante preocupados, no, pues porque se hicieron unos dictámenes donde, unos exámenes donde le sale mancha de sangre en el cerebro al hombre, pues ya por parte del hospital se hizo la remisión a Bucaramanga, pero por este cuento de lo aquello de que el hombre no tenía nada de seguridad social y lo tomó fue el Fociga. Entonces, pues no sabemos si la ciudad de Bucaramanga tal vez nos esté tomando el pelo o no comprendemos cuál es la situación. En todo caso, aquí nosotros los músicos estamos en la parte de afuera tratando de apoyar y hacer un poquito de presión para que esto se agilice más. Pues la mejoría de nuestro compañero Matamba nos preocupa a todos nosotros, ¿no? José Miguel Inver es conocido como Farisito, él es también, o mejor, Matamba hace parte de su grupo musical. ¿Cuál es la invitación que hacen los demás colegas músicos en este momento difícil que pasa Matamba? Pues, compañero, muy buenas tardes. La invitación que le hago a todos los músicos aquí de Barranca, que seamos solidarios con el amigo Oscar Villanueva, que estemos unidos con él y si hay que hacer una teletón, y si hay que hacer algo, pues se hace porque son cosas que pasan y uno no espera que pasen, pero tienen que pasar muchas veces. Entonces, le hago la invitación a todos los músicos que son amigos de Oscar Villanueva, que son músicos, no los integrantes, no amigos de música y todo, que nos solidaricemos con el hombre. Tengo entendido que la situación se presentó cuando él salió a comprar en la madrugada del sábado una hamburguesa y una moto fantasma, se lo llevó por delante con las consecuencias que hoy comentamos aquí. Continúo ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por esta información y seguiremos muy atentos al estado de salud de este músico. Y en otras noticias, en el primer trimestre del año, 679 certificados de territorialidad fueron rechazados. Especialista en gobierno cuestiona esta iniciativa. Habla de pros y contras de la aplicación de este proceso en la ciudad. Especialistas en gobierno como Jimmy Picón cuestionan el certificado de territorialidad implementado en Barranca Bermeja para garantizar la mano de obra local. Analizan los pros y contras de este proceso en el puerto petrolero. El certificado trae su bondad y esa bondad la relacionamos con la defensa de la mano de obra local. Especialmente cuando se hace exigible la priorización de la contratación de mano de obra no calificada, pero también calificada. Algunas de las limitaciones que nosotros hemos identificado y hemos encontrado tienen que ver con que el certificado de territorialidad como herramienta e instrumento de política inmoviliza el mercado laboral en la región del Magdalena Medio. Destaca puntos a favor, pero no deja de preocuparles los que están en contra, como el hecho de que esta iniciativa cierra barreras e imposibilita la generación de alianzas estratégicas relacionadas con el empleo en zonas rurales del municipio, además que desincentiva la inversión de empresas locales y no locales. Otro de los puntos que consideramos datan de las limitaciones tiene que ver con que desincentiva las inversiones de las empresas que llegan a la ciudad, al igual que concentra la oferta educativa en unos pocos sectores económicos. Jimmy Picón pondrá en la mesa del gobierno municipal propuestas que permitan identificar beneficios de empleo a los barranqueños, quienes hoy ocupan los índices más altos de desempleo. Y lo primero que le queremos decir a la administración municipal, siendo muy acuciosos al llamado de opinar frente al certificado de territorialidad, es que hay que dejar el debate de empleo a pasar el debate a términos de empleabilidad. Y cuando nos referimos a abrir el debate en términos de empleabilidad, estamos queriendo decir que la mejor defensa de la mano de obra local se hace a través del aprovechamiento de las oportunidades que traen las empresas extranjeras con el fortalecimiento de las empresas locales. Según datos revelados de enero a marzo del presente año, el 66% de certificados de territorialidad que equivalen a 1.323 expedidos fueron aprobados y 679 rechazados, mientras que desde la implementación del mismo en octubre del 2003, 10.475 no han sido aprobados. Y a continuación en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en Barranca Bermes y la región. Se le va a seguir prestando ese servicio de una forma amena y respetando algunas directrices que vamos a sacar de este convenio. Existe ya un resultado claro, preciso y conciso, y es que volvemos a la dinámica anterior, no a la exigencia de la planilla de viaje. De la semana pasada, pues, citamos a esta reunión con las asociaciones de taxistas de Barranca Bermes y los taxistas de ellos dos, a ver si ellos, entre ellos, podían llegar a una solución concertada. Ya la avispa ya lo habían, ya se habían encargado de él ya prácticamente, porque cuando llegamos a oscilarlo ya estaba sin signos vitales ya. Él era muy honesto y todo, pero él lo quería mucho el patrón, porque él era muy, lo que el patrón dijera. Yo, como barranqueño, siempre ha sido un problema en los últimos 20 años. Los que hemos estado cerquita al gobierno, a las decisiones en Barranca, tenemos la percepción de que Ecopetrol no está tributando correctamente. Solamente hoy podemos cobrar, revisar el 14 y el 15. Si las percepciones resultaran ciertas, pues, vendría un tema ético, no legal. El legal es que solamente le podemos cobrar los últimos dos años. Pero el ético sí es mucho más grave. Decirle, venga, señor, usted durante 10 años nos engañó. Y a las 26 minutos llega el momento de compartir los deportes con Luis Alfonso El Pocho Molina. Luis Alfonso, buenas tardes. Un torneo más de minifútbol en Aguas Claras que termina. ¿Cómo concluye esta jornada? Hola, ¿qué tal, Jane? Un saludo para usted, para todos los televidentes. Así es, un torneo que duró más o menos tres meses de este año. Llegó a su fin el fin de semana anterior. Y es tan atractivo el minifútbol en Barranca Bermeja que terminó. Y de inmediato ha comenzado otro torneo. Información en minutos. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Llega cargada de premios la Bolsa Millonaria San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa cada sábado en los sorteos que te entregan. Viajes a la Hacienda Nápoles. Bonos de gimnasio y muchos premios más. Un día estaba en mi casa haciendo las tareas del colegio. Ya iba a terminarlas y de repente, puff, se fue la luz. Y me tocó terminarlas con la linterna de mi papá. Con esa, Grupo EPM es diferente. Ahora mi hermano y yo podemos hacer las tareas más fáciles en el computador. Mi mamá, ahora no se preocupa porque se la vaya a pagar ni la lavadora ni la nevera. Luego, puedo sentarme a ver televisión con mis papás. Cuando invertimos en calidad del servicio, todos somos Santander. Es a Grupo EPM, Vigilados Super Servicios. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia, como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. En industrias refri soldar, elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PVC. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! UniOriente, invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en UniOriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, UniOriente. Susi y Reina, alta peluquería, ahora con spa de uñas. Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales. Cepillado, planchado, manicure y pelicure por solo 30 mil pesos. Esta y más ofertas en Susi y Reina, alta peluquería. Emanuel, casa decoradora, distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado, 40 mil kilómetros, único dueño. Documentos al día, precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Vamos ingeniero, disfrutemos del paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. ¡Ey! Cuidemos la ciénaga. ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. 6 de la tarde, 31 minutos, llegan los deportes a enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Real Sociedad, que quedó con el título del campeonato de los transportadores, el cual se desarrolla en el barrio Aguas Claras. El fin de semana fue la gran final. Terminó y de inmediato las inscripciones están abiertas para iniciar un torneo más en el Puerto Petrolero. El conjunto Real Sociedad logró el título de campeón del torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras luego de derrotar a su similar del Combo de Ludwin. Con unos resultados casi esperados, pero de todas maneras, el equipo Real Sociedad fue superior al Combo de Ludwin y así Real Sociedad se alzó con el título. El Combo de Ludwin quedó de segundo puesto, en el tercero y cuarto Espajén fue el tercero y Las Américas quedó de cuarto. Este campeonato se realizó y se le dio la premación a todos los equipos en trofeo y dinero en efectivo. José Gregorio Veleño, del representativo de Yondó, fue premiado como el goleador del certamen con 24 tantos marcados. De igual forma, APF Human se llevó los honores, como vaya menos vencida, con solo 12 anotaciones en contra. Nosotros dábamos terminado el torneo del año pasado por algunos inconvenientes que tuvimos en el campo de juego, pero gracias a Dios terminó a fin del término, la gente tuvo un buen comportamiento, la gente se portó muy bien y así estamos invitándolos para el próximo torneo. En el torneo participaron 36 equipos, los cuales deleitaron al público con su talento deportivo. De mañana a noche Barranca Bermeja está cumpliendo 94 años de vida municipal. Hay festividades y también hay una nutrida programación en lo deportivo. La programación va a iniciar el próximo jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, hace una para, y el próximo fin de semana nuevamente se reactiva la programación deportiva en marco de los 94 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Una nutrida programación deportiva se vivirá durante la celebración de los 94 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Pues son más de 15 eventos deportivos que vamos a hacer de la mano con los diversos clubes de nuestra ciudad, con el único objetivo de fortalecer el deporte de nuestra ciudad y la recreación. Estamos dándole una oportunidad para que los clubes se apropien de este tipo de eventos, para que ellos sean los organizadores y el INDERBA sea el que les apoye económicamente en infraestructura, para que sea un éxito estas fiestas de Barranca Bermeja. Yo creo que es hora de que en Barranca Bermeja nos demos cuenta que sí hay talento. Los grandes escenarios deportivos estarán a disposición de los barranqueños para que observen y disfruten de las diferentes disciplinas deportivas. Todos, todos. Lo único que no he podido, y voy a ver si lo empiezo a llenar con, así sea con agua de la cínega, esa piscina de natación que es una tristeza y una impotencia que siente uno ver que ya llevo cuatro meses en el cargo y que van cuatro años de que esa piscina está ahí y que no se hace nada. Entonces, pues, es el único escenario deportivo que está cerrado. El resto de Barranca Bermeja tiene abierto todos los escenarios deportivos. Después de 15 años se va a volver a abrir el estadio 26 de abril. La organización de los eventos hace homenaje al eslogan empleado por la administración municipal, yo creo en lo nuestro. Que maneja nuestro alcalde, que tenemos que creer en lo nuestro. Nosotros en Inderva estamos plenamente convencidos que el deporte va a ser historia en Barranca Bermeja a nivel nacional, de que estamos iniciando un proceso que queremos recoger los frutos dentro de dos, tres años. Deportistas de todas las edades y la mayoría de disciplinas serán los protagonistas de la celebración deportiva. Bueno, ya saben, participar de toda esta programación deportiva en el marco del aniversario número 94 de vida municipal del puerto petrolero. Elías Peñalosa es el técnico de Barranqueñas Fútbol Club. Él entrena a las chicas pensando en lo que será la participación junto a Alianza Real, el otro conjunto femenino de nuestra ciudad, los cuales participarán en el torneo de DIFútbol. Estamos ahorita con las niñas haciendo unas actividades para poder recoger fondos. Estamos también pidiendo la ayuda de los empresarios que miren el fútbol femenino con buenos ojos, que el fútbol femenino se ha masificado en el país y que cada día está mejorando y que el sueño de nosotros es tener niñas en Selección Colombia. El torneo se jugará de ida y vuelta. Las porteñas se enfrentarán a los representativos de Nacional, Nuevo Milenio de Antioquia, Élite de Cartagena, Botín de Oro de Bucaramanga y Alianza Real de Barranca Bermeja. Avalado por la DIFútbol, Barranca Bermeja tiene dos equipos que van a participar en este torneo importante porque ya es un torneo piloto con miras al torneo profesional. Barranqueñas y Alianza Real son los equipos que van a participar por Barranca Bermeja. Medellín y Cali se ratifican como los equipos de más alta categoría en rama femenina. En Barranca Bermeja estamos tratando de, primero ahorita, cambiar la mentalidad de las niñas, de que miren el fútbol femenino, o que miren el fútbol como una opción de trabajo, como una opción también para estudiar, porque a muchas les van a dar becas para ir a la universidad, es una opción para ayudar a las familias, porque a una niña que entra a un club como el Nacional, que es uno de los clubes que nos toca enfrentar, le van a dar todas sus garantías, le van a dar de pronto la universidad, el estudio. Las porteñas desarrollan actividades económicas para lograr participar en el evento nacional. Y es que en este onceno femenino se destaca la presencia de Pilar Sierra. Ella quiere llevar a su equipo a ser protagonista de esta nueva experiencia, ahora ya en el Campeonato Nacional de la DIFútbol, y por qué no pensar a futuro en tener un equipo profesional de la ciudad y que participe en la liga, que ya lo ha dicho la DI Mayor, están abiertas, está la posibilidad de que en el segundo semestre se pueda contar con este torneo en nuestro país. Una de las principales figuras a destacar dentro de la plantilla de jugadoras de Barranqueñas, FCF, es Pilar Sierra, quien ha actuado en reconocidos equipos a escala nacional. Ha sido muy bonita, gracias a Dios un poquito larga, diferencia a mis compañeras, y muy grata, demasiado grata. Pues he jugado en la Copa Claro, en Tunja, Copa Claro el año pasado también en Bucaramanga, con la selección Puerto Boyacá en Doradal, con Botín de Oro en Bucaramanga y en Girón, y con el equipo que hemos viajado varios amistosos y varios torneos nacionales. La experiencia futbolística de Pilar es soporte fundamental para el sustento del trabajo de conjunto de Barranqueñas, FCF. Cuando estuve con Botín de Oro, quedamos campeonas dos veces del nacional, que se organiza ya en Girón, con el equipo de Tunja, quedamos campeonas en el nacional de la Copa Claro, el año pasado quedamos de terceras. Los torneos que he jugado con el equipo, con Barranqueñas, los hemos ganado gracias a Dios la mayoría. Pilar Sierra combina su actividad deportiva con su labor de madre y esposa. Soy madre, sí, entonces, en mi casa somos tres, mi marido, mi hija, mi hijo y yo. Y pues, no, de día ser madre y de noche deportista, porque hay que sacar tiempo para todo un poco. Mujeres como Pilar demuestran que el fútbol y la feminidad combinan muy bien. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Esta para el cierre se dice en Cali que el nuevo técnico del Deportivo Cali sería Mario Alberto Yepes, en reemplazo de Fernando El Pecoso Castro. Esto se daría en las próximas horas o en los próximos días la vinculación del excapitán de la Selección Colombia. Con esta información nos despedimos, es el momento para nuestros patrocinadores. Ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Ya regresamos. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, enlace televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Papá, pásame el balón. Papá, no pasen. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Pobre teterita la muñeca. Hola bebé, hola bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ahora seguimos a jugar. Mi amor. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Carlos Publicidad, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Ahora estamos en la carrera 28, número 52-33. Carlos Publicidad, profesionales a su servicio. ¡Pánico escénico! ¡Ve a la Escuela de Arte de las Tablas! Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. No utilices los espacios públicos como sanitarios y recoge las heces de tu mascota. Recuerda, orden y aseo es lo primero. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal. El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. Y llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz noche Barranca, Bermeja. A partir de estos momentos, iniciamos en La Mira. Iniciamos contándoles a todos ustedes que mi compañera Luzmeri Jaraba se encuentra desde un punto de nuestra ciudad. Ella se encuentra exactamente desde el Instituto Técnico Superior Industrial. Ella está exactamente con algunos de los integrantes de la banda de marcha de esta institución. Quienes ya se encuentran ensayando para lo que será el desfile de aniversario de Barranca, Bermeja. Pero, ¿quién mejor para contarnos más detalles de esta información que ella? Luzmeri, hola, ¿qué tal? Y cuéntenos más detalles al respecto. Claro que sí, Juan David, el Instituto Técnico Superior Industrial ya se prepara con todo para el aniversario de Barranca, Bermeja. Ahora es la gran banda Ciudad de Barranca, Bermeja. Y nos encontramos precisamente con su director, él es el profesor Iván Serrano, quien nos va a contar cómo se preparan, Iván. A ver, buenas noches. Este año la banda Ciudad de Barranca, Bermeja, el Instituto Técnico Superior Industrial está preparando para Barranca, Bermeja, sus mejores melodías, su mejor repertorio. Estamos trabajando con jóvenes como Escuela de Semillero y el escuadrón de nuestra institución. Pues como banda nos estamos preparando para seguir siendo los mejores, estar entre las mejores bandas, con mucho esfuerzo, dedicación, trabajando todos los días con los jóvenes de la institución y fines de semana. Para entregarle a Barranca, Bermeja, lo mejor en este aniversario número 94 y estrenándonos como proyecto Gran Banda Ciudad Barranca, Bermeja, del Instituto Técnico Superior Industrial. En cabeza de su señor rector, Carlos Díaz Carrera y quien la maneja en sus directivas. Estamos haciendo lo mejor para que esta banda pueda darle a Barranca, Bermeja, los cierres que siempre se merecen y que nuestro aniversario número 94 sea de gratitud para toda la comunidad de Barranca, Bermeja. Y es que van precisamente ustedes en el cierre del desfile y porque ahora como gran banda Ciudad de Barranca, Bermeja. Hemos nominado mucho los cierres del desfile en espera de toda la ciudadanía de Barranca, Bermeja, porque trabajamos duro para hacerlo, para satisfacer a Barranca un cierre que es lo que se merece con altura en una banda de marcha. Como proyecto Ciudad Barranca, Bermeja, estamos planteados con la administración municipal de que Barranca, Bermeja, merece tener una gran banda, la cual nos represente a nivel municipal, departamental y nacional. Es por eso que ahorita estamos en el pro de montar la gran banda Ciudad de Barranca, Bermeja, en compañía del proyecto de la administración municipal y a partir del 26 de abril empezamos a funcionar dicho proyecto como escuela de formación musical. Bueno, muy bien, gracias Iván. Y ya sabe, televidentes de En la Mira, ahora es la gran banda Ciudad Barranca, Bermeja, la banda del técnico industrial que ensaya a esta hora en el colegio y que cerrará el desfile de aniversario de los 94 años de nuestro puerto, Petrolero. Continúe, usted con más información. A los Meri, muchas gracias por esa completa información y nosotros seguimos precisamente en el SEC de En la Mira con más noticias. Y es que la oficina de la gestora social de Barranca, Bermeja, recibió en las instalaciones del Palacio Municipal niños de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. Esto para celebrar el mes de la niñez. Gran expectativa y curiosidad sintieron los niños de instituciones educativas de Barranca, Bermeja, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el Palacio Municipal. Así fueron homenajeados durante el mes de la niñez. ¡Legos chiles! Con juegos y globos, los chicos vivieron un día diferente. La gestora social saltó en la golosa en compañía de los pequeños. Lo mismo hizo el alcalde Darío Echeverry. Algunos niños tuvieron la oportunidad de sentarse en la silla del burgo maestre local. Los menores hicieron preguntas al primer mandatario de Barranca, Bermeja, sobre cómo funciona la administración. Así se celebró el mes de la niñez con una visita al Palacio Municipal. Sin duda alguna, una excelente iniciativa. Y para finalizar esta noche de En la Mira, quiero contarles que el Centro Comercial San Silvestre realizó una celebración muy importante precisamente en el marco de los 94 años de Barranca, Bermeja. Artistas musicales y también artistas teatrales tuvieron la oportunidad de delaitar a los asistentes a este evento. El preaniversario de Barranca, Bermeja, se vivió en el Centro Comercial San Silvestre con toda la alegría y el talento de los barranqueños. Barranca, Bermeja, entre juegos, dulces y fandangos, se denominó la actividad desarrollada entre el Centro Comercial y la Universidad de La Paz. El sábado desde las 7 de la noche, en esa tarima, importantes artistas y agrupaciones musicales deleitaron a los espectadores con sus expresiones artísticas. La comunidad de Barranca, Bermeja, vivió con mucho entusiasmo la mágica experiencia brindada por el Centro Comercial San Silvestre, la cual cumplió el bello propósito de celebrar el 94 aniversario de la bella Hija del Sol. Entre otros artistas hicieron lo propio Israel Acosta, estudiante de la Universidad de La Paz y talento juvenil. De igual forma, en la presentación del evento estuvieron los integrantes del programa Viva la Mañana de Enlace Televisión. Y de esta forma terminamos las noticias culturales y del entretenimiento, pero les recuerdo que todos ustedes quedarán en la mira. Gracias Juan por esta información y de esta forma llegamos a la parte final de Enlace Noticias. Antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Tenemos una cita mañana, Enlace Radio 6 AM nos espera. Gracias por su compañía y que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias.